Bueno, acá tengo una ficha de una Playstation 2 El cual Se ha soltado parece Como pueden ver Vamos a ver que le ha pasado Esto se destraba así Tengan cuidado De no machucar los cables Al insertar algo acá Hacen fuerzas hacia arriba Y ves que te lo separa acá Entonces una vez que lo separa Ahí está, destraba No sabes que pasó Ah Simplemente es la traba del cable El prensa cable Bueno, esto se soluciona fácilmente Primero Observemos que no haya ninguna Ficha suelta, no Al parecer Está todo bien Así que bueno Vamos a volver a poner Como corresponde El prensa cable Siempre Tengan cuidado De no machucar los cables Porque bueno Obviamente no va a haber continuidad Y por lo tanto No le van a dar el joystick Como corresponde Más o menos Arrases Porque si uno lo deja muy atrás Después no te va a permitir Insertar de nuevo la ficha Entonces Con una pinza Vamos a apretar el prensa cable Y ya está Número las que más Recuerda Bueno No